Y regresamos aquí con nuestra próxima invitada, la doctora Angélica Valdivia. Ella es endocrinóloga, es una persona que yo la conocí hace un tiempo también en una conferencia que realizamos en San Borja. Obviamente ella nos va a hablar acerca de la nefropatía diabética. ¿Cómo está doctora? ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gusto de estar compartiendo acá el set y poder siempre educar a la población. Bueno, hablemos de esta enfermedad. ¿A quiénes afecta? La nefropatía diabética es una complicación crónica e irreversible. Eso tienen que saber todos los que nos escuchan porque es irreversible. Y crónica se refiere a cuando baja la función renal. Y para los pacientes que nos están escuchando, ¿qué es? Es cuando se junta la orina 24 horas y nosotros los médicos calculamos la depuración de creatinina. Y eso tiene que estar, si está menos de 60, significa que ya hay una enfermedad renal crónica. Y ahora los pacientes dicen, sí, pero ahora me voy a cuidar. Esa es una complicación irreversible. Así es que cuidémonos antes de llegar a las complicaciones de la diabetes, como esta, que es daño al riñón, nefropatía diabética. Ya, pero a ver, ¿qué es primero? ¿O cuál de las dos podría ser primero? ¿Un paciente con diabetes y luego viene la nefropatía como enfermedad? ¿O al revés? ¿Cómo es? A ver. Qué interesante pregunta, Daniel. Lo que pasa es que acá en nuestro país y en toda Latinoamérica y el mundo, cuando diagnosticamos al paciente, recién se entera que es diabético, pero probablemente ya tenga también enfermedad renal crónica porque nuestros diagnósticos son tardíos. O a veces el paciente tiene la glucosa alta, pero no le da importancia, ¿no? Entonces, al 50, esto es por estadísticas, que el 50% de nuestros pacientes que diagnosticamos, cuando hacemos campañas, 50% le decimos es diabético, probablemente ya tenga enfermedad renal crónica. Bueno, ¿y eso afecta más a los varones, a las mujeres? ¿Cómo están las estadísticas? Es indistinto. Es indistinto. Es indistinto. Los factores de riesgo. Afecta a quien no se cuide, afecta a quien no tenga la hemoglobina glicosilada por debajo de 7%. Afecta a aquel paciente hipertenso que no controla bien la presión, tiene probabilidad de tener enfermedad crónica. Entonces, los dos, si alguien me pregunta, ¿cuáles son los dos grandes factores para tener daño al riñón o enfermedad renal crónica? Sería tener un mal control de la diabetes, y eso se ve con la hemoglobina glicosilada y la glucosa en ayunas. Y el otro es tener la presión descontrolada, no controlada. Y eso es cuando uno tiene la presión arterial por encima de 140, la sistólica o la alta, como decimos, o más de 90 milímetros de mercurio por debajo de... por encima de eso es algo. O sea, podemos decir que los pacientes que tienen la presión alta, sufren la presión alta, están más predispuestos a sufrir de esta enfermedad. Correcto, así es. Y también hay un factor hereditario en esta enfermedad. Sí, hay un factor también hereditario definitivamente. A veces vemos, mi papá fue diabético y tuvo enfermedad renal crónica. O sea, como yo siempre les explico a los pacientes, la diabetes por algún lado va a escapar. Si no es por el infarto al corazón, infarto al cerebro, o daño al riñón, que estamos hablando hoy día de la nefropatía diabética, o daño a los ojos, que es la retinopatía de... por algún lado, cuando no nos controlamos, por algún lado siempre dispara la diabetes, las complicaciones. Entonces, si encima el papá o los abuelos tuvieron una enfermedad renal crónica ya como antecedente, es probable que lo tenga el paciente. Bueno, ¿cómo convivir con esta enfermedad, doctora? Hacer los controles continuos cada tres meses de la función renal, ¿no? Idealmente se dice que un paciente debe hacerse el control renal una vez al año, debe solicitar el control de las proteínas. Uno bota o no bota proteínas, y eso lo podemos ver a simple vista. Cuando orina, usted hace espuma, orina con espuma, si es positivo, si es que orina, es probable que esté orinando proteínas, miccionando proteínas, botando proteínas, eso se llama microalbuminuria o proteinuria. Si eso es positivo en forma reiterativa, porque puede ser que el día anterior salió a correr, o puede ser que el día anterior tomó cerveza, entonces esos son falsos negativos, ¿no? Falsos positivos, perdón. Entonces, nosotros tenemos que hacer un examen seriado de tres muestras. Si sale positivo, significa que ya hay un inicio del daño al riñón, y eso significa, ese es un marcador severo, ¿no? Mientras más espuma se vea, significa que hay un problemita. Definitivamente. Y hoy en día ya se sabe que no solamente es un marcador de daño al riñón, sino también es un marcador de daño al corazón. O sea, si yo estoy botando proteínas por el riñón, se dice microalbuminuria positiva, significa que tengo alta probabilidad de tener un problema cardiovascular, un infarto en otras palabras. Muy bien. Y la alimentación también juega un papel muy importante. Súper importante. Y ahí nos ayudan nuestras amigas, las nutricionistas, los nutriólogos. Súper importante, porque cuando ya la creatinina, que es un marcador también para ver la función renal, está elevada, ¿qué es elevada? Por encima de 1.4 para hombres y por encima de 1.3 para mujeres. Si ya está elevada, tengo que comenzar con la dieta, evitar las carnes rojas, si tengo ya los electroditos alterados como el potasio, tengo que evitar el brócoli, el tomate. Hay una serie de alimentos que ya tengo que dejar de consumir cuando ya tengo el diagnóstico instalado de enfermedad renal crónica. Lo primero que nosotros asociamos, doctora, cuando alguien sufre de una enfermedad renal crónica, es con la pérdida de las funciones totales, en este caso de los riñones. Pero con un tratamiento y un cuidado serio, ¿uno podría tener esta calidad de vida, convivir con esta enfermedad? Sí, siempre, como decimos, siempre hay una prevención primaria. La prevención primaria es evitar que seamos diabéticos, que ya trataremos de otro tema, otras veces ya lo hemos hablado. La prevención secundaria es tratar de que no hagamos las complicaciones de la diabetes, como en este caso esta mañana estamos hablando de la enfermedad renal crónica o la nefropatía diabética. ¿Cómo tengo que evitar? Haciéndome los controles de la glucosa, la hemoglobina glicosilada, la presión, los lípidos. El colesterol malo también está implicado en el daño al riñón. ¿Y el control? ¿El colesterol malo? El LDL, sí. El LDL, ¿no? Entonces, son una serie de detallitos que su médico de cabecera, el endocrinólogo, va a vigilar seriadamente mínimo una vez al año, mínimo, pero idealmente cada tres meses. Ahora, muchos pacientes que nos están ahora viendo se preguntarán, bueno, yo soy un paciente diabético, ¿cómo se le llama este? No es de primer grado, sino... ¿Diabético tipo 1 o tipo 2? Tipo 1, sí. Tipo 1. Los diabéticos tipo 1 son aquellos que no tienen insulina en el páncreas y requieren insulina terapia, ¿no? Entonces, intensiva. Esos pacientes diabéticos tipo 1, sí, definitivamente tienen mayor probabilidad de tener nefropatía diabética, enfermedad renal crónica, sí. Muy bien. Felizmente, en nuestro país, esa prevalencia de diabetes tipo 1 es muy baja. Muy baja, felizmente. Muy bien, doctora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Médicos en Acción. Su información, por favor. Bien, a mí me pueden ubicar, yo trabajo en el Hospital Militar Geriátrico, el Ejército del Perú, pero me pueden comunicar al 975-555-912. Ok, perfecto. Muy bien, señores, ya nos vamos, nos vamos. Muy bien, señores.